Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estamos? ¡Feliz! Porque ya es Fuerve. Fuerve es viernes, como que metimos dos días en uno. Ya el fin de semana empezó, ya me vine yo como si estuviera por baldear mi casa. Me puse así nomás y dije, yo no voy a venir así nomás, porque no sé si tengo que venir o no tengo que venir. Pero ¿cómo no voy a venir? Mira, yo me voy a acercar, me voy a acercar, me voy a acercar, me voy a acercar. Mira, y faltan acá cosas, ¿sí? Todas estas cosas, perfumerías del balcón, diversidad mayorista, almacén de bebidas también que lo hemos tenido, tenemos también Asimia, tenemos Ana Allende, Víctor Igualada, Científica Cuyo, Autie, tenemos Las Calandrias, tenemos también a los chicos de ¿Qué te pinta?, Alonso Sport, Melatia, y faltan un montón, porque tenemos millones de otras cosas que también van a estar viendo durante el tiempo, las perfumerías del Valle, que ayer las fui a buscar, pero esa señora tiene un problema, a veces se acuerda, a veces, no, mentira, te quiero Andrea, para vos va, yo te iba a dar. Así que tenemos todo eso y mucho, pero mucho más, hay un montón de cosas que tengo para mamá, ahí están, mira, B y A también que nos da un kit más o menos de entrenamiento, para que vos, eso lo voy a hacer por Instagram, van a ver cosas por Instagram, por Facebook y otras por acá, Víctor Igualada que se va a ir ahora, almacén de bebidas que tiene, ay, un espumante con unas copas, después tiene también una cerveza artesanal con otros vasitos, tenemos tatú, aquel que se quiera tatuar, dos pases para baica, Vanessa, ya estaría participando, dos pases para, ya los dos pases son para vos, para ahora y para después, perfumerías del Valle, perfumerías guapas, también están presentes acá, obviamente, quality, siempre, estética está, Matesiulis, Matesiulis también participa, científica Cuyo, me dio dos par de lentes, tenemos melatia, tenemos un montón de cosas, chicos, tenemos, mira, ¿qué te pinta? Un set de la cajita que tiene el té y todo eso, Rihanna, dos prendas como estos remerones que tengo puestos ahí, va también regalar, Miralli, regala uñas y masajes, tenemos perfumerías del balcón, yo tengo tantas cosas que, Biodena tiene un workshop para regalarte con algo de obsequio y también tiene productos, Mavie Sport con un outfit también, Autie, obviamente, como siempre, piro indumentaria, textil mayorista, tenemos, oh no, son un montón, Vanessa, de medicina estética, que es la que me regla la cara, Positiv indumentaria de Cecilia, uy, joya San Juan, qué manera de ver cosas para que vos veas que me preocupo, yo consigo todos esos regalos y a mí la única que me regaló la sol, es la única, y la que me va a regalar, porque el Felipe, olvídate, no sé ni qué, el día de la madre, bueno, nosotros vamos a decirte cómo está la temperatura, mirá, ahí vamos mientras tanto a pasar las calandrias, que tiene el shopping interior, bueno, es ahí lo que el sol es que tiene, hermoso, hermoso, vamos a decirte cómo está la temperatura, vamos a la realidad, está fresco, ya las gemelitas me vinieron, hace frío, son friolentas ellas, pero bueno, tenemos una temperatura bastante baja hoy, porque tenemos 7 y una sensación de 6, 2, bajita, pero la máxima dice que llegarán 22 grados, 22 grados va a llegar, así que vamos a tener la temperatura, un vientito que va a estar dando vuelta, un vientito, un vientito, me gusta, Julie, que usted me indique de dónde todo va, porque si no parezco que tengo los ojos para cualquier lado, ahí estamos pasando todo, y vamos al santoral, santoral, más que santoral, hoy se conmemora, cuántos años, 290 años de lo que es la basílica de Nuestra Señora del Pilar, mirá, me salió todo, yo tenía un miedo que me saliera, antes la basílica, después, bueno, lo dije, señora, señor, hoy cumple 290 años la basílica de Nuestra Señora del Pilar, ahí estábamos de festejo en esa basílica, que hoy se me acaba de hacer como una laguna, sé que está en algún lugar de Nuestra Argentina, que, bueno, ¿eh? No, Atlántico, lo que tengo, no, es una marea lo que tengo, es una laguna, no, es una marea lo que tengo, es verdad, gracias, muchas gracias. Hoy también se conmemora el Día de la Raza y que también ahora a la aceptación y al respeto a la diversidad, ¿sí? Así que a respetar, y voy también a saludar a mi sobrina Valentina, la hija de Vanessa, que cumple años, y a todas las que estén cumpliendo hoy, no es Vanessa la de acá, es Valentina de Buenos Aires, mi sobrina, así que es que están cumpliendo años, vamos a darle, y hoy cumple mi querida Plaza Villacrauce, Villacrauce está de fiesta, 110 años, departamento, el cual quiero un montón, porque obviamente soy hincha de Unión, ¿y qué vas? ¿Por qué? Porque yo cuando van todos para allá, yo voy para allá, yo quiero estar allá. Así que un saludo grande para el departamento. ¡Esa mamá! Mis ojos sin querer van hacia ti, por Dios no te pongas más, la blusa azul, por Dios no te pongas más, la blusa azul. Mi interpretación musical instantánea, yo ni sabía que tenía esa canción, está buena esa, me gustó, me gustó. ¿Tengo algo para agradecer? No, que voy a agradecer si todos los que me acompañan están acá presentes y tengo unos invitados de lujo, de lujo, que ahí tenía más que un océano de laguna cuando me he dado cuenta quién era. Bueno, pero yo ahí te voy a estar diciendo que todo eso se puede ir por acá, me tenés que mandar una foto y haciendo lo que nosotros estamos haciendo, ¿por qué nos va a tocar bailar hip hop? ¿Hip hop? Hip hop. Sí, ellas son así, ellas hasta el último me van a estar diciendo, vas a ver Karina, esta vez te va a salir, esta vez te va a salir. ¿Por qué? Porque ellas están acá, ya están acá preparadas, ya están listas, tienen micrófono, tienen todo, está todo listo. Pasen bondanzares, vengan para acá, las gemelas más iguales. Frío, dice la otra. Frío. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Esta no está tan bien porque esta tiene más frío que vos. Es que sí, somos muy friolenta las dos. Son friolentas, chicas. Dios mío, o sea, es que el invierno lo padecen. Sí, a mí no me gusta. No, no. No les gusta, igual que yo. Mira, ¿cómo está yendo todo de la función? Bueno, ahí está todo encaminado, ya nos está quedando dos semanitas, el martes tenemos el ensayo y ya el martes que viene es la función. Así que ya está todo encaminado. Qué nervios. Sí, estamos con muchas pilas también. Porque todo es como cuando, viste, vos te vas a un casamiento, a un cumpleaños de 15, vos decís siempre algo, estás a las corridas que estás arreglado. Ah, nosotros siempre decimos que nos faltan 24 horas. No, porque ustedes son exigentes, son detallistas, entonces está bueno eso porque no es simplemente armar un resumen de todo un año. No, 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 es mucho más que eso. Eso lleva un trabajo, ustedes ya están terminando y ya están pensando en la del año que viene. En la del año que viene, que se trabaja de esa forma. Sí, tratamos de cansar un poco la cabeza también porque si no te estresas un montón. No, de contacto con gente, con chicos y todo, no es fácil. No, no. Recordemos dónde queda Bondanzare. Bien, estamos ubicados en República del Líbano, el 3105 Este. Esto es Esquina Santa María de Oro en el departamento de Rivadavia. Me encantó, me encantó. ¿Y la función? La función es el 24 de octubre en el Teatro Sarmiento. Nosotras vamos a presentar Fusión. Así que bueno, ya estamos casi listas. Todas las bailarinas están muy, muy expectantes para esperarlos a todos. Así que si vos querés ser parte de todo eso, ¿las entradas tienen ustedes? Sí. ¿O no quedó nada ya? No, todavía no empezamos la venta. Así que ahora estamos con la venta ya. Soy apurona, soy apurona, soy apurona. A partir del 14 estamos con la venta de entradas. ¿Pusaban? Así que bueno, los esperamos. Es un gran show. Mercado Pago, todo, aceptamos todo. En el Teatro Sarmiento. En el Teatro Sarmiento. Teatro Sarmiento. Yo me saco los lentes, ya no veo. Entonces ya no veo, ya no veo. ¿A dónde están? Acá están. Bueno, vamos a hoy. ¿Quién es la que...? Yo, ella. Yo voy a guiar. Bueno, hemos traído Hip Hop Old School. ¿Quién es? No, no, no sea mala. ¿Quién es quién? No, empezamos. ¿Quién es quién? Esta es la enojona, Milse. Sí, ahí está. Yo soy Tania. La Tania, dulce. Dulce. ¿Qué querés que te diga? Y bueno, entre escorpenas nos entendemos. Ya con la mirada la entiendo. Con la Milse se llevaría bien Carmina. No he presentado. Está Julie en la cámara, el Juan en la grúa. Nuestro querido Gabi Vigol en lo que es musicalización. Nuestro querido director Ale Vaca. Nuestra tituladora era Marilyn. Pero está bien esta semana es Marilyn. Porque es Carmina a veces. Como la de Avenida Brasil. Y el pelucita, el hombre que le va quedando dos pelos en la cabeza. Nuestro querido Aldo. ¿Eh? No, no, no. Se me haga el zarpado. Sí, yo te amo, Aldo. Yo te amo. Y la Eva Luna. ¿Eh? Era el día del patilán ayer. En mi casa no fue el patilán. Bueno, vamos con el hip hop. Bueno, vamos, empecemos. Vamos a empezar con los pasos básicos. Vamos a hacer con la pierna derecha patada adelante que va a juntar. Y vamos a abrir con la izquierda. Con la izquierda patada adelante junto. Y esto ya lo hemos trabajado en otras oportunidades, Kari. Sí. Entonces, abro. Uno. Abro. Uno. Acompaña con brazos. Cuando hago patada adelante, hago brazos adelante, junto y voy a abrir todo. Va. Lo mismo. Abro. Perdón. Adelante, abro. Y adelante, junto, abro. Adelante, junto, abro. Bien. Muy bien. Este mismo movimiento lo vamos a trasladar adelante. Junto. Y en vez de abrir al costado, voy a abrir adelante, pero yo me pongo de costado. Perfecto. Vamos con la izquierda. Patada adelante. Junto. Lo mismo. Abro de costado. Y patada adelante. Junto. Abro de costado. La gente tiene que entender que el hip hop, a diferencia de los ritmos latinos y todo eso que uno va haciendo secuencias como fluida, acá se marca primero en forma lenta el paso y se vuelve al paso a desarrollo. Y ahí se va. Esa es la temática de enseñanza y es un ritmo que por ahí no es tan común en acá en que lo hagan, sino se mezcla con el break, hay varios estilos dentro del hip hop. Hay varios estilos. Ahora lo que hemos traído es vieja escuela, justamente. Entonces todos los pasos que vamos a hacer hoy son de la vieja escuela. Vieja escuela. Ya entendí, ya entendí tu... Ya venía aplicante vos. Todo tiene relación, ¿viste? No sé por qué. Bien, vamos con la derecha. Nuevamente. Y uno, junto, adelante chicas. Va. Y dos, junto, adelante. Y tres, junto, adelante. Muy bien. El último cuatro, junto, adelante. Lo mismo, pero atrás. Uno, junto y la pierna izquierda va atrás, miro al frente. Bien. Patada, junto, abro. Patada, junto, abro. Patada, junto, abro. Bien. Entonces ahí tenemos los tres. ¿Parece fácil? Ustedes dirán, niña, Karina, ¿te va a costar? No, hay que coordinar. Después va rápido, porque estas se hacen las tranquilitas y después empieza lo más rápido. Sí, coordinar el cambio de peso, la actividad de las piernas. Sí, sí. Coordinar los brazos. Los brazos. Ah, bien. Vamos. ¿Vamos a empezar? Empezar. Empecemos con tiempos. Vamos. Cinco. Primero lo hagamos a los costados y luego adelante. ¿Listás? Vamos. Y uno, abro. Dos, abro. Tres, abro. Cuatro, adelante. Y uno, costado. Bien. Dos, costado. Y tres, costado. Y cuatro, vamos atrás. Y uno, atrás. Y dos, atrás. Y tres, atrás. Y cuatro, otra vez al costado. Uno, abro. Dos, dos, abro. Vamos. Tres, abro. Cuatro, adelante. Uno. Quedo. Bien. Dos, quedo. Cambié la pierna. Tres. Ese es el tema. No hay que cambiar la pierna. Ah, no hay que cambiar. La que patea es la que va. La que patea junta abre. Ahora, la que abre es la que patea. Es la que patea. Ahí está. Ese es el tema. La que te abre es la que te patea. Acordate de eso. Si alguien te la abre, ella te patea. La que te abrió la puerta, te pateó también. A mí me gusta. Me gusta. Estamos relacionando todo hoy. Es que hacemos como una catarsia, ¿recuerdan, chicos? Vamos. Va. Vamos adelante. Va. Y patada junto. Abro. Y patada junto. Abro. Y patada junto. Abro. Y patada junto. Atrás. Y uno, atrás. Dos, atrás. Tres, atrás. Cuatro. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Vamos rápido? Dale, dale. Va. Cinco, seis, siete. Va. Y uno, dos, tres, cuatro. Va. Adelante. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí viene la una. Uno. Vamos. Atrás. Atrás. Y uno más. Uno más. Puede pasar. Muy bien. Esta vez están ensayando. Esta la tienen clara. Yo me desayuno ahora. Con ella me desayuno ahora. Ahí aprendo. Bien. Bien. ¿Por qué me agito? No, es que es heavy. Sí, sí. Ah, no es que estoy mal yo. No, no, no. Yo también. Ah, bien. Bien. Vamos con un segundo movimiento. Segundo. Bien. Dale. Un toquecito más sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Saco pecho, saco cola, llevo los brazos atrás. Eso no me gusta. Es como un cristal. Ahora, ¿qué voy a hacer? La pierna derecha también va a ir atrás. Cerca de la línea de la otra pierna. ¿Para qué? Para empujarla adelante. Entonces, la de atrás, paso por atrás, empujo. Paso por atrás, empujo. Paso por atrás, empujo. Y el equilibrio lo compramos a la esquina. Exacto. Acepto. Dale otra vez. Cinco, seis, siete y atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante. ¿Qué es lo que me estás pasando en el cuerpo hoy? Es como que empujas la pierna. Sí, es verdad, verdad, verdad. Empujo. Ahí. Basta, Vanessa. No voy a decir nada. Ahí está, dale. Hay que tener el equilibrio acá. Dale. Cinco, seis, siete, va. Y atrás, 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 atrás. Ay, pero yo para mí, porque está el Damián. ¿Damián? Damián, me estás bloqueando, Damián. Bueno, dale, dame por ese paso. Cinco, seis, siete, va. Y atrás, 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 atrás. Pero para, ¿se van yendo para atrás? Claro, te vas yendo un toque para atrás. Muy bien, dale. Si es que nunca miro para atrás, ni voy para atrás. Y abro. Ahora cambio, abro. Ah, ahí sí. Muy bien, ahí está. Che, un aplauso. Muy bien. Un aplauso. Genio, genio. Damián. Yo pensé que... Gracias, gracias. Gracias. Piensen que una señora mayor está haciendo un pip-pop. Dale. Vamos un toque más rápido. Cinco, seis, siete, va. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, bien. Me gusta porque ya dicen bien, porque ustedes lo hacen bien. Señora, yo soy usted. Eso. Si te sale, Kari, vamos. Dobles. Cinco, seis, siete, va. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Por qué la quiero meter? Claro, me cuesta irme para atrás. ¿En el doble? Entonces, apoyo y vuelvo a hacerlo grande. Apoyo y vuelvo a hacerlo grande. Mirame otra vez. Ahí va. Fíjate. Voy a hacer apoyo chiquito y ahora lo hago grande para cambiarlo. Apoyo chiquito y luego lo hago grande. Claro. Bien. Muy bien. Vamos. Cinco, seis. No me importa, no me importa si me estás criticando. Me encanta. Cinco, seis, siete, va. Y doble. 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 Chicos. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Cinco. Creo que me salga. Vamos con el doble. Y chiquito y grande. Bien. Chiquito y grande. Bien. Chiquito. Y grande. Una más. Bien, Karine. Bien, 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 bien. Gracias. Bueno, después de esto, me están diciendo que nos tenemos que ir a la pausa porque la gente no se siente muy bien. Pero nosotros vamos a volver. Tenés que ir practicando estos pasos que ya te dicen. Vos mostrame ese paso, mandame, quiero regalo, pero tiene que ser un video, 1244-5402-19, mandame el video y ahí vamos a analizar con las pachanas que tenemos acá, a ver a quién le sale mejor y se lleva un regalo, ¿te parece? Dale, buenísimo. Sí, 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 vamos. Nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con mucho más. Sentite, joven.